La boleta única de los candidatos a concejales que tendremos el 13 de agosto en la ciudad de Rosario. Esta es la boleta que vos vas a encontrar en el cuarto oscuro para elegir el candidato a concejal. Son 56 los candidatos y vos vas a tener que marcar uno. Allí están las internas de cada frente político electoral. Está la foto de todos, ¿no? La foto no de todos, hay algunos que se han olvidado de mandar la foto. No, no, no. Sí, no, en serio. Ah, sí, hay dos, mirá. Mirá, por ejemplo, acá tenés uno que se olvidó de mandar la foto. Está, acá tenés otro. Discúlpame, ¿Cozoni puso el escudo de Newells? Sí, Cozoni puso el escudo de Newells y puso como su nombre Ariel, la chancha Cozoni. Pone lo que lo ayuda. No, pero no se puede poner un escudo. Yo la verdad que... Con un equipo de fútbol, ¿no? A ver, con fútbol no, ¿eh? Yo no sé cómo el Tribunal Electoral lo ha aceptado, pero bueno, lo aceptó. ¿Es la boleta oficial? Claro, está la boleta oficial, ¿eh? Fijate que dice anulada, ahí tiene los sellos de anulado. Sí, sí, está la boleta oficial. Ahí tenés el caso de Cozoni. Después, Mario Luján, el taxista solidario, que también encabeza una lista para volver a crecer. ¿Qué es eso? Un emoji. Bueno, pero entonces sí se puede, chicos, cualquier cosa. Esto está avalado por el Tribunal Electoral. Acá hay dos que no debieron haber pasado, porque esas cosas... Bueno, claro. Pero el Tribunal Electoral lo aceptó, Ciro. Así que esta es la boleta que vas a ver. Bueno, después, claro, cuesta. Fijate vos, mirá lo que mide la opción, la boleta, ¿no? Pobre, el último salió a negritar la foto. Es casi como un dedo. Hay que empezar a buscar detenidamente a cada uno de los candidatos, porque no es fácil visibilizar la foto y menos el nombre. Bueno, hay algunos que han elegido el apodo también. Claro. Como la chancha Cozoni. O Roy López Molina, que está Roy. Claro, es Roy. Rodrigo. ¿No se llama Roy? No, Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Le gusta que digan Roy? Está aceptado por el Tribunal Electoral. Bueno, esta es la boleta única. La pregunta es, ¿se marca con cruces, Sergio? ¿Dónde está el casillero? ¿Se marca con cruces? ¿Se marca una cruz ahí? En cualquiera es uno, por supuesto, tenés que elegir uno. Acá está. Bueno, y podés ir recorriendo... Este es el espacio para las cruces. Acá está el espacio de las cruces. ¿Este es el espacio? Este es el espacio. Podés marcar en el candidato que vos elijas. Uno solo. Podés ir recorriendo por partidos, digo, también.